Vamos a hacer un unboxing de un reloj que os puede resultar también bastante de interés que me acaba de llegar. Un reloj Infantry. Que a falta de hacer una revisión más en profundidad, de momento tendremos que conformarnos con esto. Cuando tenga tiempo haré una revisión más en profundidad de este reloj. Tiene muy muy buena pinta. Es caja de aluminio. Fijaros que cosa más bonita con la caja de aluminio. Un reloj muy elegante con taquímetro. Bastante interesante. Y el aluminio le da un aspecto de satinado bastante curioso. Un reloj que haré una revisión más en profundidad en próximas fechas. Aprovecho para enviar un saludo a los foreros de relojes especiales. A suscribiros a mi canal para no perderos la revisión de esta pieza. Que tengáis buenas tardes. 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 Buenas tardes.